Continuamos con la cobertura de la toma de una estación del CIT en protesta por la desactivación sistemática de tarjetas de gratuidad para los adultos mayores. Para los que están organizados en este movimiento, clama que aglutina precisamente a usuarios del servicio para adultos mayores. Hay un responsable, tiene nombre, quien ha estado llevando adelante esta política de desactivar las tarjetas, a veces incluso sin comprobar el pretendido mal uso de ellas. Y ese responsable es Daniel Villaseñor Moreno, el presidente de la Unión de Concesionarios del Sistema Integrado del Transporte. Jorge Lara, presidente de la Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores, clama por sus iniciales, nos aceptó una llamada para platicar más del tema. Jorge, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. A ver, platíqueme un poco cómo está la situación. Aparentemente se están desactivando indiscriminadamente las tarjetas que se otorgaron con gratuidad para adultos mayores. A ver, discúlpeme, se va la señal, yo no sé, no, no. A ver, yo lo escucho bien, ¿me escucha usted? Sí, ahorita sí, pero de repente se corta. Le preguntaba, a ver si podemos continuar la conversación, si la desactivación de tarjetas es generalizada. Es generalizada, vamos, pero también principalmente ahorita estamos enfocados al adulto mayor, pero también están de estudiantes y todo, también es general. O sea, ¿usted siente que se está tomando como pretexto el que posiblemente algunos hayan hecho mal uso para desactivarlas todas? Así es, sí. ¿Como un tema económico para recuperar ingresos? Sí, efectivamente. Está dando una clave, es ese el motivo. Bueno, ¿y qué pasó después de la protesta del día de hoy? Ya habían establecido ustedes negociaciones, habían ido al municipio, parece que no los han escuchado. ¿Hoy hubo un cambio en esto? Bueno, el municipio la verdad sí nos ha escuchado, inclusive tenemos escritos donde pues nos dan la razón, ¿verdad? Que ellos han mandado escritos al sistema Pagobus, a Daniel y al señor Moreno, ordenándole, ordenándole que ya no, que deje de desactivar las tarjetas. Y no hace caso. Y no hace caso. Esos famosos seis validaciones diarias que también el sistema ya lo tiene programado, que también está fuera del acuerdo, también por escrito el municipio le está diciendo que no hagan eso, mas sin embargo no hacen caso, siguen ellos desactivando, desactivando y también el sistema ya lo tiene programado. Por si yo lo uso, mi tarjeta la uso siete veces en un día, automáticamente me la bloquean. ¿Y cuánto dura bloqueada? ¿Se bloquea permanentemente? Permanentemente, permanentemente. Por ejemplo, hay unos compañeros que ahorita ya tienen como tres meses que les pasó ese detalle y siguen bloqueados. Oiga, bueno, pues notable la respuesta hoy porque sí participaron alrededor de que serían más de medio centenar de adultos mayores en este movimiento. ¿Van a seguir movilizándose mientras no se resuelva la situación? Exactamente. Vamos a seguir movilizándose hasta que no entren, o sea, hasta que el municipio se faque los pantalones y... ¿Obliga a los concesionarios a respetar esto? Exactamente. Ya los obliguen. Muy bien. ¿Cómo se sintieron hoy después de la manifestación? ¿La autoridad les hizo algún tipo de reclamo, de observación, de advertencia? No, nada. Todo salió muy bien. Ahora hay que decirle que fue pacífico, pero bueno, dejaron pasar gente y eso no debe gustarle mucho a los concesionarios ahí por los torniquetes. Exactamente. Exactamente. Ahora, la verdad, siempre habíamos ido varias veces ya a la presidencia, pero como el que nos está perjudicando directamente es el concesionario, por eso ahora decidimos ya empezar a ir en contra del concesionario a las manifestaciones, porque también ya le hemos solicitado personalmente y a este, al señor Daniel Villaseñor, que nos diera una... ¿Una cita? Hiciéramos una rueda, o sea, una mesa de trabajo, mas sin embargo, nos juzgó, no nos hizo caso. Muy bien. Yo personalmente acompañé en una ocasión a un compañero, a unos compañeros para que le dieran su tarjeta allá a las oficinas, y ahí una de las señoritas, yo le pedí de favor que le dijera al señor Daniel Villaseñor que nos considera una cita. Quedaron de hablarme, eso ya hace como, pues, hace unos 10 días y hasta ahorita no me han hablado. O sea, que ellos no quieren tener una entrevista con nosotros. O sea, hay total cerrazón, es lo que ustedes interpretan. ¿Perdón? Hay cerrazón de parte de la unión de usuarios. Exactamente, exactamente. Y ellos, entre más pasa el tiempo, están buscando... Bueno... Sí, lo escucho bien. Están buscando más excusas o pretextos para perjudicarnos, porque ahora detectamos que aparte de esas seis validaciones que ya lo tienen programado en el sistema, que está fuera de... Eso no se acordó cuando les entregaron estas tarjetas, que solo tenían derecho a seis viajes, ¿no? Estamos detectando que hace, por ejemplo, decirle algo, unos dos meses, nosotros íbamos a renovar nuestra tarjeta porque tenía fecha de vencimiento y al renovarla, en ese momento no la daban y ya salíamos nosotros de las oficinas de Pagubus ya con nuestra tarjeta, ¿verdad? No había necesidad de que la dejáramos ni nada. Y ahora de un tiempo para acá, un mes, mes y medio para acá, resulta que no la recogen y nos dan un comprobante para que regresemos 15 días por la tarjeta ya activada. ¿Los dejan 15 días sin tarjeta? Exactamente. O sea, que ellos están por ahí inventando cosas, vamos, ya sea una u otra, para perjudicarnos y todo es por recaduación para ellos. Oiga, ¿platicaron ya con el nuevo presidente municipal electo? No, no hemos platicado. Yo estoy en contacto con el secretario de él. Yo personalmente le pedí una cita al candidato electo, al presidente electo, ¿verdad? Y él me canalizó con su secretario. Entonces, yo estoy en contacto con el secretario que debe hablarle esta semana para que nos diera ya el día, la hora y el lugar donde vamos a tener una entrevista con él. Porque ya en tres semanas, poco más, poco menos, él va a tener este problema en sus manos. Yo no le decía que fuera antes de que ellos entraran. Entonces, esperamos que a fin de este mes, entonces, lógicamente, esperemos que a más tardar los primeros días de la semana que entra, tengamos esa reunión con el nuevo presidente. Muy bien. Entonces, podemos decirle al auditorio que van a proseguir estas acciones hasta que haya una solución. No decimos más porque, pues, me imagino que ustedes quieren también el factor sorpresa, ¿no? Así es, sí. Le agradezco mucho esta conversación. Sí, muy bien. Al contrario. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.